No, perdón, perdón. Perdón. ¿Tienen cita? Hola. Gracias, por favor. Muchas gracias. Espérame. Pues nada más fíjese, doctor, que está muy... A ver. A ver, espérate, doctor. ¿Cómo es? Ahí está. Está tranquila. Estamos en remodelación. Exactamente. Ya me siento. Ya funcionó raro público aquí. Pues de veras. ¿Ola, Sana? Ay, pues de veras. Tienen un pase celestial. Ay, muchas gracias, doctor, de verdad. Es que no sé lo que me pasa. Entonces, le voy a dar una... Ay, la verdad es que traigo una tos seca que no puedo con ella. Ay, tranquilo, no pasa nada. Espérate. Mi colapsante para caballo me voy a curar. Es muy bueno. ¿Y usted qué tiene? Doctor, la verdad es que no puedo dormir. ¿Y eso? Ay, es que mire, si me duermo del lado derecho, se me sube al hígado. Es, se me sube el riñón. Ah, pues duérmate boca abajo. Ay, se me sube el cura. Ay, mi jura. ¿Qué pasó? ¿Dónde te chamulcaste? ¡No soy mujer! ¡Ah! ¡Hay infarto! ¡Hay que reanimarlo! ¡Sí, sí, claro, claro! ¡Ayúdenme! ¡El paciente! ¡El paciente! ¡El paciente! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ya está regresando el paciente! ¡Ya! ¡Ya! ¡Está bien! ¡Ahí va! ¡Mmm! 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 ¡Muy delicado de su corazón! ¡Ay! ¿Para qué le cierren los ojos? Pues recuerda que... ¡Si me permiten! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Si me permiten! ¡Mi turno se acabó, señoritas! ¡Vamos a hacer una auscultada! ¡Más a detalle! ¡Claro! ¡Por su cuenta! ¡Vámonos, por favor! ¡Vamos a retar! ¡Sí, sí! ¡Esto es un 5 por 8, 40!